En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez, desde Colombia. Es la presencia de Dios en el rostro de una madre. Fragmento Humilía, Padre Carlos Yepes, mayo 13 de 2018. El don de ser madre es un regalo celestial hermosísimo. La mujer es gestora de vida. Para los hijos, la madre es esencia y presencia de Dios. Primero, cuando acerca a sus hijos a lo celestial, enseñando a los hijos el amor, santo temor de Dios. Con su ejemplo, los guía en la oración y el amor a la iglesia, comulgando frecuentemente, yendo como mínimo los domingos a misa, orando el santo rosario. Nadie ama lo que no conoce. Madres, enamoren a sus hijos del Señor. Familia que reza unida, permanece unida. Orar es vivir la palabra de Dios. No lo podemos olvidar. Segunda, cuando corrige a sus hijos con firmeza y amor. Cuando corrige con firmeza y autoridad, sin convertirse en dictador, siempre con amor, a ejemplo de María y José, con disciplina, pero también reconociendo las bondades del Hijo. Hijos, tengan presente el cuarto mandamiento, honrar a padre y madre, amarlos, agradecerles, ser obedientes, y cuando estén viejitos, estar con ellos, tenerles paciencia, sobre todo, aprovechar su sabiduría. Tercero, cuando los ayuda a crecer integralmente, apoyando a su hijo según los dones que recibió del cielo, guiarlo sabiamente, reconociéndolo en todo lo que hace, dando consejo. Al mismo tiempo, autonomía y apoyo. Madres, conviértanse en luz para sus hijos. Lugar de apoyo y descanso, Dios las recompensará con abundantes bendiciones por esta labor. Oración, Dios y Señor nuestro, bendice a las madres para que ayudando y guiando a sus hijos sabiamente, llevándolos a descubrir la salvación, se santifiquen. María, salva, sana y bendice a todas las madres del mundo entero. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez.